Hey que onda, soy Cecho Nodera y hoy estamos en mi primer video narrado de TikTok. Este video ha sido creado para mostrar el funcionamiento de un waifu bot desarrollado con Unity y C Sharp. Si gustan que explique un tutorial más adelante, por favor comentenlo abajo en los comentarios. Ahora, sin más, procederé a la explicación de cómo es que funciona y cómo se llama esta bonita china toda kawaii de su ne. Se llama Lora-chan y es una asistente virtual desarrollada para ayudar al usuario a ya se hacer diferentes tareas. Aunque en esta ocasión solamente puede realizar la apertura de aplicaciones y consultas a un motor de guía como lo es ChatGPT. Utilizando APIs y consumo básico de APIs. Sin entrar tanto en detalles, voy a proceder a la explicación de cómo utilizar a Lora-chan. Para realizarle preguntas a Lora-chan, puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es la que todos conocemos con los waifu bots o chatbots en este caso. Escribe su mensaje, le das al botón y el bot te contesta. Sin embargo, Lora-chan cuenta con la habilidad de poder charlar con ella. Mediante el uso del comando Lora o Lora-chan, Lora-chan procederá a escucharte y puedes darle un dictado. El cual Lora-chan decodificará texto y en eso entonces se enviará ese mensaje a Lora-chan. Y Lora-chan te responderá abriendo un blog de notas con su respuesta y aparte te leerá la respuesta en cuestión. Lora-chan puede darte resultados de texto, incluso soluciones de código. El código se verá en el archivo de texto que Lora-chan genere. Sin más, procederé a una demostración en directo. La demostración específica que quería darles es aquí. Puedes agregar tu comando, por ejemplo aquí ya está, abre Chrome. Sin embargo, solamente con escribir puro nombre de la aplicación sin el .exe es posible añadir aplicaciones a la lista. Por ejemplo, añadiré Word. Así es como se llama y le daré el botoncito de más. Y aquí es donde está abajo ya agregado. Y una vez aplicados los comandos, simplemente tienes que hacer clic aquí y procederá a estar escuchando todo lo que digo. Por ejemplo, abre Chrome. Y me ha abierto Chrome. Y si le digo, abre WinWord. Abre WinWord. Y me ha abierto WinWord. Esta señal no importa ya que ha sido un archivo temporal lo que se ha abierto, pero el programa está aquí funcionando. Y ahora vamos con lo importante, las peticiones. Lo he muteado ya que cuando hago peticiones, escucha todo lo que digo. Muy bien, procederé a hacer la demostración. Y para hacerla, simplemente tienes que decir su nombre y Lora Chan procederá a escuchar. Por ejemplo, Lora Chan. ¿Puedes decirme quién gana una pelea entre el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado? Ahora es cuando está escribiendo, comienza a pensar, piensa la respuesta. La risa y el buen humor son los vencedores en esta situación. Vaya. Ahora haremos una pregunta técnica. ¿Cómo es que hago peticiones HTTP con Javascript? ¿Podrías explicarme? Y comienza a desarrollar la respuesta. Las peticiones HTTP con Javascript se pueden realizar usando el objeto Smith Prequest. El objeto Smith Prequest le permite a una página web enviar y recibir datos del servidor. Esto se puede hacer sin tener que actualizar completamente la página. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones web interactivas. Vaya. Para realizar una petición HTTP. Muy bien, pero quiero que me llegue el código especial cuando hago la petición. Quiero que me dé un código de ejemplo. Así que procederé a preguntarle. Lora Chan. ¿Puedes darme un código de ejemplo de cómo hacer peticiones HTTP con Fetch en Javascript? Y está procesando la pregunta. A continuación se muestra un ejemplo de código que usa la API Fetch de Javascript para realizar una petición HTTPGT a un recurso web. Fetch. Nice. Https emoticono cara de disgusto barra example con barra recurso. Lelos. Response igual a response JISOV. Then. Data igual a. Barra barra aquí maneja los datos que devuelve la petición. Nice. Por mi parte ha sido todo. Y esto ha sido un proyecto personal desarrollado para practicar desarrollo de videojuegos en Unity e incursionar más en el área. Si te gustó, házmelo saber. Si no te gustó, házmelo saber. Comenta, comparte. Y si gustas que haga un tutorial explicando paso por paso cómo fue que creé este waifuot, házmelo saber también en la caja de comentarios. Sin más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.